El mar Mediterráneo fue el escenario de las guerras púnicas, en las que se enfrentaron Roma y Cártago. Este conflicto, que se inició en Sicilia, se extendió luego a otros espacios geográficos. Debido a la derrota en la Primera Guerra Púnica, el jefe cartaginés Amílcar Barca ocupó parte de la península ibérica. Su hijo y heredero, Aníbal, continuó la ocupación de ese territorio. En el 218 a.C., Aníbal se dirigió desde la península ibérica hasta el territorio romano. Partió con unos 90.000 soldados de infantería, 9.000 soldados de caballería, 12.000 caballos y 37 elefantes. Inicialmente debió cruzar el río Ebro, el más caudaloso de España. Para evitar el encuentro con los romanos en la costa, Aníbal continuó por el interior del territorio. El primer obstáculo fue el río Ródano, de muy difícil navegación por sus fuertes corrientes y su gran caudal, aumentado por el agua del deshielo de los Alpes. Los soldados usaron las abundantes coníferas de la zona para construir balsas. Los Alpes son una cadena montañosa. En invierno, a partir de los 1.000 metros, las temperaturas se hallan entre los 10 grados bajo cero y los 3 grados bajo cero, y nieva continuamente. A pesar de estas condiciones, Aníbal avanzó en pleno invierno hasta alcanzar los 2.400 metros de altura. Cuando las rocas obstaculizaban el camino, quemaban leña en las grietas y esperaban pacientemente a que se quebraran por efecto de la dilatación y la contracción para poder romperlas. Los cartagineses dominaban el comercio en el mar Mediterráneo gracias a una poderosa flota, integrada por Quinqueremes. Estos barcos eran los más veloces de la época. Durante el siglo 3 a.C., los romanos perfeccionaron sus técnicas de guerra. De las falanges macedónicas pasaron a las legiones compuestas por manípulos, que se dividían en dos centurias.